¿Qué es la autoridad de migración venezolana? Quiero hacer un llamado desde esta curul a las autoridades de migración venezolanas que el pasado viernes 1 de noviembre del año en curso retuvieron al joven profesional cucuteño Edwin Iván Colmenares quien en el momento de sellar su pasaporte y al ingreso al país venezolano fue retenido por las autoridades de migración venezolanas de dicho régimen y hoy está totalmente desaparecido los familiares, los amigos de este colega quien se ha desempeñado en diferentes servicios a la comunidad y que hacía parte de profesionales para el desarrollo integral comunitario y quien venía realizando una labor importante en el departamento de Arauca ha sido retenido y no se conoce para debo alguno de dicho profesional exhortamos desde el Congreso de Colombia a la Cancillería de la República quien ha recibido las denuncias de sus familiares y amigos y aún no les responde estamos a que tome acciones diplomáticas necesarias para obtener las respuestas inmediatas sobre la situación de Edwin, sobre su paradero, exigimos de que se le respete la vida, la libertad y la integridad los organismos internacionales de derechos humanos también deben ayudarnos en la investigación sobre el paradero de Edwin no podemos seguirle permitiendo al régimen venezolano que sigan desapareciendo colombianos con Edwin van más de 12 colombianos retenidos y desaparecidos en el vecino país denunciados y señalados por espionaje prácticamente retenidos políticamente desde acá el llamado al gobierno venezolano para que se le respete la vida a los connacionales y se le regrese a Colombia sanos y salvos de estos años un re Guadalupe de conventions y se le déjane en el para venezolana imunay Gracias por ver el video.